Tanto en la producción del aparato como en lo que va a ser. Lo otro es que debe ser longevo, debe ser duradero, debe estar duro si tiene que funcionar y que si se me daña la cadena, pues la puedo solucionar. Y lo otro es que debe ser o no debe, pero sí, para que sea verdaderamente apropiada todos estos contextos que ya mencionamos, lo ideal es que sea de lo local y de lo de temporada, lo más local y lo más de temporada. A eso queremos decir que no solamente se puede aplicar a artefactos o a productos o a cosas así, sino que también esto se puede llevar a la tecnología apropiada, se puede llevar a los servicios, así como llevarlo a la gastronomía o a la permacultura. Entonces ahora a nivel mundial en la gastronomía se habla mucho de kilómetro cero.